Álgebra de Valdor Máximo común divisor Máximo común divisor de polinomios por divisiones sucesivas Ejercicio 113, numeral 12 Procedimiento Por favor haga una pausa en el video y lea cuidadosamente los pasos que se siguen para obtener el máximo común divisor de dos polinomios aplicando el método de divisiones sucesivas Ejercicio 12, hallar por divisiones sucesivas el máximo común divisor de este polinomio y este otro polinomio A ver, este polinomio no está ordenado entonces lo primero es ordenarlo en forma en alguna de las formas que se puede ordenar un polinomio yo aquí lo voy a ordenar en forma descendente respecto de la X entonces lo escribo como 2X a la 3 ahora sigue el término en X a la 2 que es este más 2AX a la 2 luego el término en X a la 1 que es el que está aquí más 2 a la 2X más 2 a la 3 el otro lo ordenamos de la misma forma y ya está ordenado entonces lo escribimos aquí 10 X a la 3 más 4 AX a la 2 más 10 AX a la 2X más 4 a la 3 ahora le sacamos factor común a cada uno de ellos el factor común aquí numérico es el 2 y de la parte litera no hay entonces en este paréntesis escribimos el resultado de dividir cada término entre el factor común me queda X a la 3 más AX a la 2 más A a la 2X más A a la 3 el factor común aquí es el 2 entonces lo sacamos también dividimos cada término entre el factor común me queda 5X a la 3 más 4 dividido 2 da 2 AX a la 2 más 5 A a la 2X más 2 a la 3 observamos el factor común a ambas descomposiciones es el mismo 2 así que ese 2 va a ser parte como factor del máximo común divisor de los dos polinomios dados el otro factor lo encontramos dividiendo estos dos polinomios uno por el otro este va a ser el dividendo porque tiene coeficiente 5 ese tiene coeficiente 1 o sea perdón ese es el criterio que yo utilizo para deducir que este es el dividendo 5X a la 3 más 2 AX a la 2 más 5 A a la 2X más 2 A a la 3 dividido entre AX a la 3 más AX a la 2 más A a la 2X más A a la 3 5X a la 3 perdón 5X a la 3 dividido AX a la 3 es igual a 5 ahora multiplicamos cada uno de los términos del divisor por 5 y el polinomio resultante lo restamos aquí del dividendo en la práctica lo que se hace es que se cambian los signos de los productos que se obtienen o sea 5X a la 3 yo escribo aquí menos 5X a la 3 5AX a la 2 yo escribo menos 5 AX a la 2 5A a la 2X yo escribo menos 5 A a la 2X más 5 a la 3 yo escribo menos 5 A a la 3 hacemos la línea y reducimos estos dos se anulan aquí da menos 3 AX a la 2 estos dos también se anulan o sea si lo reducimos da 0 y aquí da menos 3 A a la 3 ahí termina el proceso de dividir este polinomio entre este otro porque el grado de este polinomio respecto a la X es de un grado inferior al que tenemos en el divisor continuamos con el proceso dividiendo este divisor X a la 3 más AX a la 2 más A a la 2X más A a la 3 entre el último resto pero este lo vamos a simplificar aquí cada término lo vamos a dividir entre menos 3A entonces al hacerlo este me queda X a la 2 y este me queda más A a la 2 X a la 3 dividido por X a la 2 da X multiplicamos cada término del divisor por X y al resultado le cambiamos el signo y lo dejamos debajo del remejante entonces menos X a la 3 menos A a la 2X que está por acá os fijamos aquí un más para no dañar esto y aquí menos A a la 2X hacemos la línea y reducimos aquí me da AX a la 2 más A a la 3 este con este se anula y este con este también AX a la 2 dividido por X a la 2 da A A por X a la 2 da AX a la 2 yo escribo aquí menos AX a la 2 más A a la 1 por A a la 2 da A a la 3 yo escribo aquí menos A a la 3 y al reducir estos dos se anulan lo mismo que estos dos y el último residuo es 0 así que ya hemos encontrado el otro factor del máximo común divisor que es el último divisor que es X a la 2 más A a la 2 así que el máximo común divisor de los dos polinomios dados es igual a 2 por X a la 2 más A a la 2 y ahí termina este ejercicio para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online me pueden contactar por alguno de estos medios hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender tan asociéndolos es tan asociéndolos que es tan asociéndolos